La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció este miércoles el descubrimiento en el sur del país de un colmillo completo de elefante de dos metros y medio de largo que data de hace medio millón de años. El hallazgo corresponde a un elefante de colmillos rectos encontrado cerca del kibbutz Rebadim en la llanura del sur de Israel. El descubrimiento ha sido analizado por arqueólogos, paleontólogos y conservadores junto con especialistas de la Universidad de Tel Aviv y de la de Ben Gurion del Negev. Se trata de un colmillo excepcionalmente bien conservado, ya que estuvo oculto bajo el suelo durante cientos de miles de años. El doctor Eitan Moore, un biólogo de Jerusalén, fue la primera persona en descubrir el fósil cuando visitó el área por curiosidad tras leer sobre elefantes prehistóricos. Moore se apresuró a informar del hallazgo a la Autoridad de Antigüedades, que inició una excavación intensiva de dos semanas bajo el nombre Operación Elefante. Este colmillo completo es el más grande encontrado en Oriente Medio. Esa especie de elefante se estuvo presente en pocos lugares y era más grande que el actual elefante africano. Se extinguió hace 400.000 años y apareció hace unos 800.000 por la región, donde convivió con otros grandes mamíferos como vacas y caballos salvajes, hipopótamos, ciervos y jabalíes.